La semana pasada hice un examen con el que me llevé a la mitad de vosotros. Si todavía no lo has hecho, para ahora mismo y da la notificación que te va a aparecer arriba. No seas cobarde, comenta tus respuestas aquí antes de ver esta explicación. Hablemos sobre las soluciones. Empezamos con las listas. El operador más tiene varias aplicaciones. Suma cuando los tipos de datos son numéricos. Pero cuando son estructuras de datos como las listas, concatena. Es decir, une y crea una nueva estructura. Por lo que la respuesta es la B. Esta es jodida, pero es un antes y un después cuando estás aprendiendo a programar. Si tú creas esta lista y luego creas esta nueva a partir de la otra, lo lógico es pensar que ambas variables tienen la lista 1, 2 y 3. Y que modificando esta lista, no modificamos la anterior. Error. Que te quede claro. El operador igual asigna, pero no siempre copia. En Python, quédate con que si el objeto es inmutable, copia. Pero si es mutable, lo que copia es el puntero al dato, su dirección. Por lo que aquí no copiamos la lista, sino la dirección. Y al cambiar el dato de una de las dos direcciones, realmente estamos cambiando el valor de las dos variables. Aquí cambiamos lista 2 y te pregunto por el valor de la variable lista 1. Si has entendido esto, sabes que la respuesta es la B. Esta pregunta tiene una trampilla para ver si estabas espabilado. Para que tengas en cuenta leer bien el enunciado, estoy preguntando por lo que devuelve el método pop, no por lo que hace. Este método elimina el último elemento de la lista y lo devuelve. Mira, la respuesta sería la C. Ahora, las duplas. Esta es fácil. INDES te devuelve el índice del elemento que le hayas dado. La duda es, el elemento 2 está repetido. ¿Qué devuelve entonces? Te lo aclaro. El método devuelve el índice del primer elemento. Entonces, la respuesta sería la D. ¿Te suena este operador? Esto es exactamente lo mismo que te expliqué con el primer ejercicio de listas. Estamos concatenando dos duplas, por lo que el resultado sería la respuesta A. ¿Estás suscrito al canal BitPost? Ups, esta pregunta no estaba en el otro vídeo. Perdona, se me ha colado. Pasamos a conjuntos. Difference es un método de conjuntos que devuelve el conjunto sin los elementos que recibe como argumento. Si al conjunto 1, 2, 3 le quitamos los elementos de conjunto 2, solo eliminamos el 3, que es el único que aparece. El resultado sería el conjunto 1, 2. Respuesta C. Y subset comprueba si el conjunto es un subconjunto del conjunto que recibe como argumento. Un subconjunto es una parte del conjunto entero. Los elementos 1 y 2 del conjunto 1 aparecen en el conjunto 2, pero el 3 no, por lo que el conjunto 1, no, es un subconjunto del conjunto 2. Y el método devolverá false. Respuesta B. Pasemos por último a los diccionarios. Este ejercicio era para comprobar si sabes esta forma de introducir un elemento en el diccionario. Esta sintaxis añade la clave 3 con el valor yotaro. La respuesta sería la B. Aquí seguro que has echado una moneda. Entre la respuesta B y C, tienes que recordar que un diccionario no puede tener una clave repetida. Si se repite, se queda con la última. Por lo que la respuesta es la B. Esta va con mardad. Es algo que comenté en el vídeo de estructuras de datos. El método values no devuelve una lista como comúnmente se cree, sino una pista iterable. Un objeto que permite acceder rápidamente a los elementos sin tener que hacer una copia de ellos. Pero ojo, no es una lista. Es un objeto tipo Did Values. Por lo que si intentamos acceder a la primera posición, esta no está definida y te devuelve Type Error. La D. Ahora tres preguntas. ¿Te ha parecido la dificultad? ¿Y Fernández? ¿Quieres más de otros temas? ¡Hem, hem!